Hola chicos y chicas, me llamo Marian y os presento a mi canal MS Welly con G, luces, cámara y acción, comenzamos Hola a todos, vamos a ver las nuevas ofertas correspondientes al grupo día, ya está el catálogo en la página web ya podemos ver concretamente todos los productos, el otro día vimos las ofertas relativamente y vimos algunas ofertas del catálogo anterior en ese vídeo que os dejo debajo en la descripción de este vídeo, pues allí tenéis también lo que son la manera de descargar un cupón de descuento y recordamos que en las aplicaciones Gale y Tiendeo puedes ahorrarte un poco siempre y cuando compres productos de esas marcas y puede que encontremos alguno de ellos que estén estos días también con cashback este 2020 lo inauguramos con un 40% de descuento desde la primera unidad desde el viernes 3 al domingo 5 tenemos galletas, arroces, legumbres y pescado congelado en oferta recordad que cuantos más likes esta información llega a más gente y a finalizar esta información que vamos a ver, el jueves 2 de enero tenemos lo que es el roscón de reyes un 53% y si vamos a la página web del supermercado del grupo día vemos que según la OCU tienen el mejor roscón, el roscón premium que cuesta casi 10 euros y de hecho hay un botón para poder comprar en la web online ese roscón esperemos al finalizar dos roscones, no es el roscón premium pero les echaremos un vistazo vamos a ver las ofertas y encontraremos esta semana cerveza Wazer de 33 centilitros a 48 céntimos y 89 céntimos el medio kilo de envases de cartón con apertura fácil de la marca Barilia espaguetis el número 5 como vemos y el fusil de la marca Orlando 89 céntimos tomate frito 3 x 212 gramos y de la gama de quesos rallados del grupo día estará un 25% más barato también está más barato un 35% llevando dos sumas lo que son las matillas como estamos viendo del grupo día y de la marca la gula, gula del norte al ajillo uvago 50 gramos hay un 2x1, a 1,17€ saldría la unidad el kilo de cebolla dulce de Fuente del Ebro 1,09€ el kilo y la mortadela estará a 69 céntimos la mortadela en lanchas de 250 gramos más ofertas de las que acabamos de ver nos vamos a las super ofertas recordamos que con la tarjeta de cruz día te puedes ahorrar aún más activando los cupones ya sea en papel o en el dispositivo descargando la app del grupo día tenemos, si en el catálogo anterior tuvimos lo que era el chocolate paladina en oferta esta semana tenemos un 29% el chocolate a la taza de la marca RAM el litro a 1,25€ el kilo de manzana estará a 1,09€ y el líquido en las vajillas del litro y medio a 75 céntimos y como os comenté en el vídeo que os dejo debajo tenéis la manera de poder descargar 50 céntimos en producto de la marca Sios que además si le compras que cuesta 3,75€ te regalan el acondicionador en la sección de panadería el pan 8 cereales a 55 céntimos y a 69 céntimos la berlina de crema de cacao de la marca Arabella de Aso 35% llevando 2 o más y tenemos el pan 12 cereales y semillas de 680 gramos oro weat a 1,89€ esta semana si nos vamos a la sección de frutas y verduras hasta el 8 de enero encontraremos el medio kilo de judías verdes a 99 céntimos a 89 céntimos la naranja de mesa estará la banana al kilo a 89 también y a 1,19€ el kaki las zanahorias la bolsa al kilo a 55 céntimos el brócoli a 89 y a 3,99€ encontraremos lo que es el kilo de aguacate nos dice el calibre 12 a 20 y el calibre 14 a 20 tenemos el pimiento italiano de ronel a 1,49€ el kilo nos vamos a la sección de carnicería chuletas de goma de cerdo 3,32€ el kilo 2,51€ en bandeja venta en mostrador lomo adobado 5,19€ y tenemos la lubina de cultivo entre 400 y 600 gramos a 5,54€ el kilo piletes de bacala con piel el kilo a 8,19€ hay un 25% en productos de carnicería y pescadería hasta el 8 de enero alitas de partidas de pollos 520 gramos 1,72€ las tiras de potón 4,45€ mejillones esta la alquila 1,42€ y la venta de mostrador de la pechuga de pavo a 5,59€ recordamos que hace hasta el miércoles hemos tenido lo que era en oferta también la pechuga entera lo único que vendía en bandejas y que os las enseñé en el vídeo anterior traseros de pollo en bandeja mostrador 1,79€ el kilo el gambón grande entre 20 y 30 piezas el kilo a 6,69€ y la bacaladilla, la perla o el lirio estará al kilo a casi 3€ 2,99€ nos vemos otros productos jamón cocido extra sin fosfatos de pavo al horno la pechuga a casi 6€ chorizos o salchichones a 8,99€ un 25€ como vemos en charcutería queso semi curado mezcla venta de mostrador el kilo a casi 5€ chorizos o salchichón de cebo ibérico lonchas gran selección de la marca Navidou 1,64€ durante estas semanas estamos teniendo distintas ofertas de productos como hemos visto de la marca Navidou ya sea jamón o otros como estamos viendo jamón curado bodega reducido en sal billar nos cuesta 11,95€ el kilo en vez de casi 16€ 8 kilos unos 49€ en vez de 66€ y el queso de beja reserva estará el kilo a casi 12€ bacon tiras de bacon a 1,09€ y el techo de gaga en noches a 97€ los 200 gramos nos vemos a la marca Albo hasta el 8 de enero tenemos un 25% llevando 2 o más y de la marca Bimbo llevando un 35% más barato llevando también 2 unidades o más de la marca del grupo Día la papata asturiana a las almúndigas nos cuestan 69€ y tenemos un flock of los sendos superprecio los jumpers a 89€ del 2 al 8 de enero un 25% los nuggers los nuggers de pollo y de la marca Dull tenemos un 25% el flan de huevo al baño maría que cuesta 1€ con 42€ un 25% encontraremos más barato la gama de gatitos del grupo Día que son 6 unidades y el té al limón o melocotón del día de litro y medio estará a 49 céntimos en vez de a 69€ un 30% tenemos la bebida energética normal o light y nos vamos a la marca Anstead esta semana tenemos las 12 latas de 33cl de la cerveza un 25% más barato a 4,78€ y de la marca Cruz Campo la lata de cerveza estará a 46€ tenemos un señorío de los llanos un tinto un baldepeñas 1,89€ la botella la ginebra Bifiter de litro y medio estará un 20% más barato a 21,48€ y el rumaniejo Santa Teresa de 70cl otro 20% más barato 11,79€ nos vamos a la sección de droguería Protege Slips Regular Carefree de 56 unidades un 25% más barato llevando 2 y tenemos el kitasmaltes de acetona everyday de la marca Bonte que estará a 89 céntimos en vez de pagar un euro con 25 llevando 2 o más 25 en la gama de HS recordamos que en las páginas Próxima a ti tu casa club maeso puedes descargar distintos cupones de descuento y puede ser que te encuentres con un cupón de descuento de 60 céntimos de HS de la marca Diadermin tenemos toallitas desmaquillantes 20 unidades a un euro con 99 y estas el limpiacristales en litro estará a 79 céntimos un 20% más barato y tenemos el papel de aluminio de 30 metros del día que estará en vez de pagar un euro con 45 pagaremos un euro con 0,9 y ya terminamos con productos pero estos productos son el martes 7 y el miércoles 8 de enero 40% de descuentos en la gama de detergentes y suavizantes prendas dedicadas de máquina del día de 2 litros a 98 céntimos el flor super suavizante concentrado nos cuesta un euro con 85 recordar las páginas de cupones de descuento nori detergente de prendas dedicadas 2,15 euros y lo que es el suavizante microcapsulas azul del día de 80 lavados en vez de pagar un euro con 79 pagaremos un euro con 0,7 exclusivo solamente estas ofertas para socios del tu día ahorra aún más con tu tarjeta y estas son las ofertas que vamos a tener o que ya han empezado este jueves y vamos a ver un par de productos que os he indicado que están el jueves en oferta vamos a ver dos productos que están en oferta este jueves que por un lado se trata del roscón de reyes el de sabor nata 2,99 euros este roscón no es el premio en el que indica la OCU que cuesta casi 10 euros y que la página web como os he indicado dice que la OCU ha decidido que el roscón de nata del día es el mejor de los supermercados como parece este roscón como estáis viendo son de 750 grados y nos indica que hay que consumir preferentemente antes del 6 de enero es decir que el 6 de enero es el último día tenemos que la información nutricional vamos a ver la información nutricional de este producto y lo que voy a hacer es quitar la pegatina para que la veáis de caducidad que caduca el día de reyes por un lado tenemos aquí todos los ingredientes el roscón harina de trigo margarina y luego para todas aquellas personas que son intolerantes a la lactosa este roscón hay otros que no este tiene lactosuero valores energéticos y nutricionales por 100 gramos el valor energético por 100 gramos son 372 kilocalorías pesa 750 gramos y las grasas son 14,3 de las cuales saturadas 9,1 los hidratos de carbone son 46,8 y como veis tienen un montón de azúcar 20,4 gramos las proteínas 5,5 y la sal sería 0,86 tenemos aquí el número de atención al cliente del grupo día y vemos que contiene figuritas en su interior se recomienda la supervisión de un adulto estos serían los productos este es el roscón que está de oferta este jueves el de nata y nos vamos a otro de los roscones que también está de oferta son 600 gramos la fecha de caducidad en este caso nos dice que es el 16 de enero el otro que os enseña de nata pues caduca antes información por 100 gramos son 305 kilocalorías las grasas 8,4 saturadas 2,9 hidratos de carbono 50 azúcares 14 tiene menos proteína 6,7 y sal 0,88 tenemos ahí la atención al cliente y nos indica lo mismo en el caso de este roscón tiene también el lactosuero y vamos a abrirles un momento para que lo echéis un vistazo comenzamos con el que no tiene relleno este sería la presentación tiene una pegatina que hay que quitar para poder abrir el roscón y vemos que tienen distintos ingredientes tiene fruta tiene almendras azúcar y este sería 2 euros con no llega a los 3 euros y está de oferta este jueves este sería uno de los roscones roscon sin rellenos sin rellenos recordamos que el viernes el 3 de enero en el supermercado en el en el líder también están los roscones desde medio 700 a 1 kilo y luego también en otros supermercados y luego nos vamos a al roscón que os voy a enseñar que tiene mucho azúcar mucho no es una bomba bomba de azúcar este no es el el que ha dicho la cuco es el mejor este sería otro de los roscones que puedes encontrar que no está dentro de refrigeración el de la Ocu cuesta casi 10 euros y este sería otro de los roscones que está en promoción este jueves 2 de enero de 2020 este tiene lo que es nata tiene figurita del interior y estas son las ofertas que nos vamos a encontrar ya para este jueves en adelante en los supermercados del grupo día recordar debajo en la descripción del vídeo tenéis el vídeo anterior donde veíamos un poco las ofertas también tenéis el cupón allí de descuento de 50 céntimos por si queréis comprar el producto si os nos vemos en el siguiente vídeo chao